Buenos días, Robert. El motivo de la convocatoria de los medios en esta mañana. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes que son mis colegas y mis hermanos. Yo estoy aquí para denunciar que el lunes 18 de este mes, personas no identificadas quemaron el vehículo Kia Soprento 2014 de mi propiedad mientras se encontraba en el residencial Yway City Home de esta ciudad donde yo resido. Y le explico brevemente cómo ocurrieron los acontecimientos. Yo estaba en Sabique, el sector donde viven mis padres, y ese día a las 5.30 me dirigí hacia el residencial, estacioné el vehículo en el parqueo frente al apartamento que está en el primer nivel. Ahí lo dejé estacionado, me puse a ver partidos de NBA por una aplicación que yo uso y cuando inició a las 7 el juego de la pelota nacional del campeonato nacional entre águilas y gigantes del Cibao, pues me puse a verlo. A las 9.30 me dio sueño y me acosté. A las 11.30 de la noche me despertó un vecino para decirme que el vehículo estaba quemando. Ahí salí rápidamente del robo interior, lo abrí y estaba prácticamente quemado en su totalidad en el interior. Informé a los bomberos, quienes al otro día se presentaron al lugar y certificaron que el siniestro pudo haber sido provocado por manos criminales en virtud de que rompieron un cristal y le introdujeron algún objeto inflamable. Ese día había un hedor como a trementina en el momento en que yo me apersoné al vehículo. Ya nosotros informamos a la policía científica y al ministerio público que asignó uno de sus miembros para investigar este caso porque todo apunta a que el hecho fue planificado por manos criminales en virtud de que el 17 de diciembre, exactamente un mes antes de ese acontecimiento, el vehículo fue vandalizado. Le rompieron el llavín y el manubrio del lado derecho, del lado del pasajero. En ese momento yo no hice la denuncia porque entendía que estábamos ante un hecho simple de raterismo común, pero ya ante esta situación nosotros queremos alertar a las autoridades porque pudiera existir alguien interesado en hacernos daño. ¿La seguridad, Rolo, que tienen esos residenciales? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya eso habría que preguntárselo a ellos, pero el residencial Iguay City Home tiene seguridad, no mucha, eso hay que decirlo, y tiene cámaras, pero solamente en la parte de entrada y salida. ¿En contra de quién te va a hacer ahí? No, realmente yo lo que hice es informar de los acontecimientos al ministerio público. Es el ministerio público el responsable junto a los técnicos de la Policía Nacional de identificar quién o quiénes hicieron eso y si existe un autor intelectual, también identificarlo. ¿Sospectas tú de alguien, Robert? Mira, eso siempre es muy cuidadoso, que a lo mejor es quien menos tú crees. Entonces yo prefiero esperar que sea la investigación de las autoridades que determine quiénes perpetraron ese error. ¿Te vio con su vida, Robert Antonio? Mira, realmente... ¿Te puede pasar algo a ti, ya que le pasó el vehículo? Yo no tengo temor, o sea, de verdad, o puede ser mi corazón, no albergo ningún temor, no me quiero morir, pero no voy a andar escondido, porque normalmente esos hechos buscan amedrentar, que tú te escondas, son hechos terroristas, eso es identificado por la legislación dominicana y uno no le puede dar el gusto a ellos de que ellos consigan eso. Ahora, lo que yo no quiero es que sea un hecho que busque amedrentarme como informador público, porque los hechos y las etapas en donde se mataba periodista en este país, y donde ocurrían acontecimientos para amedrentarlo, creíamos que eran épocas pasadas. Sí, Robert, va a bajar la igualdad, dice la seguridad de Luciano. Mira, yo siempre hago lo mismo, y así que me recuerdan desde mis inicios como comentarista en el matrimonio de Estrella, hace alrededor de 20 años, puedo decirle que yo siempre comunico igual, siempre digo lo mismo, siempre digo lo que yo crea, y eso no va a cambiar, eso no va a cambiar, yo siempre seré una voz en defensa de la provincia de la Alta Cruz. ¿Cuál es el sector que más te ha atacado en el último tiempo? Es que yo no atacó ningún sector. No, no denuncio. Ah, bueno, yo denuncio sobre todo, pero yo, por ejemplo, mantengo, si tú revisas mis publicaciones, yo mantengo siempre lo mismo, o sea, publicando no solamente desde ahora, sino a través de los años, sobre los mismos temas. La pérdida en 4% de años. Todavía, gracias a Dios, yo pago un seguro, full, como le llaman, del vehículo, y después que converse con ustedes, iré a la aseguradora, que tiene su oficina en Bávaro, para que ellos determinen cuál es el procedimiento, y ojalá cubran los daños, que todavía no son estimados, pero por la magnitud del siniestro, deben sobrepasar los 100 mil pesos. ¿De qué tipo de vehículo estamos sacando? Es un Hyundai Kia Sofrento 2014.